Como el más fuerte fue De andar de a pata y sin amor Me regalaron la buena suerte y la verdad Me regalaron el fiel amigo Y también, también una mujer Mi corazón está enclavado en el mismo oeste Dejar mi corazón Por el oeste y su futuro es lo que quiero Y así lo dice la guitarra Pata y pata con premura De camino de cintura a la plaza del cañón Como el más fuerte fue Yo del oeste soy donde amaneció el rocancol Barrios donde esquive de adolescente De andar de a pata y sin amor Me regalaron la buena suerte y la verdad Me regalaron el fiel amigo Y también, también una mujer Mi corazón está enclavado en el mismo oeste Dejo mi corazón donde amaneció el rocancol Mi corazón está Mi corazón está Enclavado en el mismo oeste Dejar mi corazón Por el oeste y su futuro es lo que siento Dejar mi corazón Oh, yeah